Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Noel Pizarro Sorno y antes que nada darles las gracias al portal de MBM Noticias por esta cápsula de médico de cabecera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la infertilidad y bueno, empezando con el tema, infertilidad es el hecho de que tengas un año de vida sexual con tu pareja sin ninguna protección anticonceptiva y no hayas logrado embarazarte. Este tipo de parejas ya necesitan estudiarse. La prevalencia de la infertilidad en la ciudad de Oaxaca, en el país de México, es del 20%, quiere decir que 20 de cada 100 parejas van a ser infértiles y las causas de la infertilidad son muy variadas. Va a participar tanto el hombre como la mujer en un 50% ambos. Estamos hablando desde la edad materna, arriba de 35 años ya es una causa para que la fertilidad disminuya, así como problemas médicos en el varón, hipertensión, diabetes, aumento de los triglicéridos o colesterol. También tenemos el síndrome de ovario poliquístico como una causa importante de infertilidad aquí en la ciudad de Oaxaca y bueno, el diagnóstico se hace únicamente con la historia clínica. La valoración la tiene que hacer un médico de la reproducción. En este caso es un biólogo de la reproducción humana y él tiene que llevar el tratamiento. En la ciudad de Oaxaca contamos ya con centros de reproducción bien establecidos y en este centro generalmente hacemos valoraciones a la pareja. Normalmente en la tercera consulta ya estamos iniciando el tratamiento con una tasa de éxito muy alta. Dentro de lo que ofrecemos nosotros como tratamiento están tratamientos muy básicos que es a base de pastillas o incluso podemos ofrecer técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro. La tasa de éxito que tenemos en la clínica, bueno en el centro de reproducción que tenemos aquí en Oaxaca es arriba del 85% y el 95% de los problemas de infertilidad son resueltos satisfactoriamente. El tema del estrés es importante y lo vemos en las parejas que están en tratamientos sobre todo de baja complejidad, que están estresados porque tienen que estar acudiendo al médico, tienen que estar siguiendo el pie de la letra del tratamiento y curiosamente una vez que termina el tratamiento y si no se ha logrado el embarazo, la paciente se libera de ese estrés de las consultas del tratamiento y se embaraza de forma espontánea. También el estrés ocasiona disminución de la calidad espermática así como alteraciones en la calidad ovocitaria o definitivamente impide la ovulación en la mujer. Sabemos que hay ciertas sustancias o enzimas o ciertos minerales que favorecen por ejemplo una buena calidad espermática, una buena calidad ovocitaria, sobre todo la enzima con enzima Q10, la L-carnitin en el varón, algunos minerales en la mujer. Entonces sí hay medicamentos, sí existen estos medicamentos coadyuvantes para mejorar la fertilidad, pero siempre y cuando vayan de la mano con un tratamiento, es decir, no los podemos dar solos. Yo hago un tratamiento y receto un medicamento coadyuvante para que mejore la posibilidad de embarazo. De ninguna forma van a ir solos. Recuerden que es un año de no poder tener bebés, no se esperen mucho tiempo, tenemos pacientes que se esperan demasiado tiempo, años se esperan para acudir a tratamiento y pues es más difícil o es más complicado poder embarazarlos. Como les comento aquí en la ciudad de Oaxaca ya tenemos un centro de reproducción asistida desde hace dos años y medio, se llama Genus y ahí pueden acercarse a acudir a una valoración. Si no tienen el problema de infertilidad pueden acudir a hacerse un check-off de fertilidad. Nosotros nos encargamos de hacer todos los estudios, todos los datos que necesitamos recabar para darte un diagnóstico y bueno, la invitación está ahí. Estamos en Mecholo Campo 812 entre Sol Chilicarbonera, Colonia Centro. Nos llamamos Genus y ya llevamos dos años y medio trabajando aquí en Oaxaca. Hasta luego, muchas gracias por la oportunidad y que les vaya muy bien.